Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, mi cuerpo lo pide, la calle está llena. Mi cuerpo pide, calla, calla, calla. Hacienda, mi cuerpo lo sabe y la calle está llena, mi cuerpo lo sabe y la calle está llena.